El título del libro que nosotros leímos se llama La Mala del Cuento. En ella los personajes principales es Marina, Sara, el papá de Sara y su hermano Germán y el hijo de Sara, Julio. Pues a mí en lo personal la lectura me gustó ya que me llamó la atención las bromas y maldades que hacía Marina a Sara. Bueno, pues la parte en la que yo cambiaría es donde Marina escuchaba que su mamá parecía que luchaba con un monstruo en el baño. Pues a mí me parecía que los problemas que se presentaban en la lectura sí eran muy reales. Ya que estos problemas son muy comunes en la vida real. Las travesuras que realizaban esta niña y esta niña me hacen recordar a un personaje que sale en la película de Mi Pobre Angelito. Ese niño era muy travieso y pues casi era lo mismo que hacía, nomás que era al revés con él. Era una niña y a él siempre le hacen las travesuras. Y entonces pues es casi lo mismo que lo que hace esta niña a lo que le pasa al de la película. Y bueno y por nuestra parte es todo. Nuestros nombres fueron... César Eduardo Calzada Marcos Calzada Y Andrés Estivel Muchas gracias por su atención y ojalá y que les haya gustado este video. Si les gustó denle like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!